A partir de este fin de semana, realmente una buena noticia, que a partir de este sábado y domingo, los misioneros van a poder disfrutar también la experiencia del Parque Nacional Iguazú, y es un cupo de hasta 300 personas por día. Hay mucho interés de los misioneros por visitar Catarata, ¿no? Sí, realmente mucho interés, ya lo mostraban las semanas anteriores, donde sabemos que Iguazú tiene oferta disponible, alojamiento, gastronomía y otros atractivos, y la gente quería venir a Catarata. Así que ahora tiene la posibilidad de hacer sus reservas al Parque Nacional Iguazú, pedir el turno para el sábado o domingo y venir a visitar el destino, que realmente está preparado para que el turista misionero venga a disfrutar. Estos primeros misioneros que quieran visitar Catarata lo van a tener que hacer rápido, ¿no? Sí, sí, tienen que hacer hasta, o tienen tiempo hasta hoy, al mediodía, al 0 3757 15 53 12 32, enviar el dato de su documento a los fines de que Parque Nacional pueda realizarle el seguro correspondiente y darle la confirmación del turno para visitar las Cataratas. ¿Esto va a generar algún tipo de movimiento en los establecimientos que hoy están habilitados? Ante esta situación, ¿hay más hoteles y restaurantes que hayan anunciado su apertura? Sí, en restaurante tenemos realmente una oferta amplísima, casi el 100% de la oferta está esperando al turista que venga a disfrutar y muchos hoteles anunciaron que a partir de que se abriera el parque para más visitantes, para los visitantes misioneros, van a también hacer apertura. Así que hagan sus consultas en la página visitivoazú.travel y a partir de ahí le vamos indicando para que realicen sus reservas. Claro, y de a poquito ir arrancando, ¿no? Y de a poquito ir arrancando, realmente tenemos mucha fe de que el misionero va a venir, sabemos que hay mucho interés, que tienen ganas de salir, como así también nosotros hacia otros puntos de la provincia, aprovechar, bajar por supuesto la plataforma Misiones Digital, indicar que va a hacer la visita a las cataratas del Iguazú, realizar su reserva al alojamiento y venir a disfrutar del destino.